¿Por qué si soy vecino de Esquel tengo que ir hoy a la plaza? Si, bueno, Esquel ya tiene un plebiscito del año 2003 y el 82% dijo que no. Bueno, señores, nada ha sido definitivo. Tenemos legislación, tenemos ordenanzas que convierten a Esquel en no tóxico, pero tenemos una ley provincial que está con indicios de interés de zonificar y abrir la puerta a la megaminería. Y además, fundamentalmente, algo que no podemos dejar de ver es que en plena pandemia, si ustedes recuerdan, en abril, a fines de abril, en Canadá se firma un nuevo contrato, por lo cual uno de los mayores empresarios de la Argentina, Eduardo Elstam, es parte, digamos, toma el 40% del proyecto Sushay. ¿Y quién es, Eduardo Elstam? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Este empresario es un empresario inmobiliario, fundamentalmente, o inició así con la empresa Irsa. Tiene nueve edificios de oficinas premium. Es dueño de 15 shopping, de los más importantes del país. Es dueño del banco hipotecario. Tiene la empresa Cresud, que tiene 26 campos en varios países. Y es dueño de más de 600.000 hectáreas. Pero además, diríamos, se está dedicando desde el año 2003 a proyectos mineros. Empezó por Antofagasta, tres proyectos en Chile. Y después tiene proyectos en Salta, proyectos en San Juan. Tiene dos proyectos, uno que se llama Pingüino, que es muy importante, de oro, en Santa Cruz y Sierras Blancas, que también es cercano a ese lugar. Y el año pasado compra el proyecto Esquel. Este proyecto, diríamos, va a pagar 32 millones de dólares, o sea, para quedarse con esto. Y lo que tiene que hacer es resolver los motivos por los cuales no se puede explotar el proyecto Cordones Esquel hoy. Que son motivos ambientales, no tiene estudio de impacto ambiental, motivos sociales, que tiene que ver con la falta de licencia social y de gobierno, como son todas las legislaciones o las normas que están trabando el proyecto. O casualidad, la Corte Suprema dice que no hay fundamentos suficientes por los cuales, digamos, la habilitación comercial de Yamana Gol, Minas Argentinas, fue quitada desde el municipio de Esquel. Y es una persona que tiene una agenda tan amplia que hasta ha sido socio cuando era un adolescente de George Soros. O sea, no es casual esto. Y no es casual que una persona que, aparte de los 2 millones iniciales, está dispuesta a poner 32 millones de dólares más, que crea que esto no es posible realizar, que invierta de esta manera. Nosotros pensamos que estamos igual que en el 2003. Aparentemente hay un montón de cuestiones que diríamos que parecerían protegernos, pero señores, si no estamos en la plaza, nada es definitivo. Creo que la licencia social es lo que tenemos que demostrar que no van a conseguir, porque la ambición es muy grande y las ganas de invertir en un país quebrado, cuya moneda ya no tiene valor, y hacer inversiones en oro, es una de las propuestas que están haciendo desde todos los lugares de la economía dentro de este país. Así que bueno, los esperamos en la plaza a las 5 de la tarde, y en la calle marchamos y resistimos a la movida de la mega minería.